Bueno, Sisto, una jornada distinta. Una hermosa jornada de lucha llena de colores, de alegría, de firmeza en defensa de los derechos de los jubilados y pensionistas. Una marcha que se prepara para el 10 de noviembre. Una marcha por la vida, como la hemos definido, para el día 10 de noviembre a la hora 10. Nos concentramos en la Plaza del Entrevero y de ahí iremos a pie hasta la Plaza Independencia, donde levantaremos nuestra tribuna con las reivindicaciones que ya vienen de tres años de pérdida de poder adquisitivo, o sea, de poder de compra, de calidad de vida, de todos los jubilados y pensionistas. Volvemos a hacer una pregunta sobre todo a los miembros del Poder Ejecutivo. Por eso, hemos pedido hace un año una entrevista con el señor presidente de la República y no nos dio la entrevista, siquiera nos contestó la nota. Por eso, el día 10 de noviembre a las 10 de la mañana, los jubilados nos vamos a concentrar y en la Plaza del Entrevero iremos caminando a Plaza Independencia. Decirle que hay jubilados que pasan hambre, que no hay un jubilado, una jubilada, que pueda vivir con 15.750 pesos por mes. Este es un país insólito, al revés, porque crece la economía, crece el Producto Bruto Interno, crecen las exportaciones y los jubilados cada vez estamos peor. Si esto se sabe algo del 3%, si se va a descontar o no todavía. Esa es la reivindicación principal de esta marcha. Nosotros estamos planteando, reivindicando, que el 3% que se nos dio como adelanto se transforme definitivamente en aumento, porque eso emparejaría a los caballos y mantendría una recuperación en el poder adquisitivo que hemos perdido. Y además, imagino, se reclama la canasta de fin de año. Bueno, es insólito que por segundo año consecutivo no hubo canasta de invierno, no hubo aumentos adicionales a las jubilaciones mínimas. Estamos reclamando la canasta de fin de año. No dejamos de reclamar jamás un derecho que es el aguinaldo, que fue eliminado en el año de octubre del 79 por la dictadura y el sistema político no nos ha devuelto el aguinaldo a los jubilados, cuestión que es un derecho. Sí, toda suerte. Vamos a estar rodeados con los jubilados, movilizados y reclamando nuestros propios derechos.